Todos los créditos para ilustraciones son Leon, algo así se llama, hace ilustraciones y este de Raw con Ciclope me encantó y este de Lola Bonnie hace pinturas, es un ilustrador bastante, hace bastantes cosas muy cool y espero que continúe haciendo su trabajo. Todos los créditos van para él porque, todos los créditos van para él porque él me envió la foto de peluche de Shrek, así que comencemos con el video para que lo vean, así que dejo que vean mi trabajo. Un suscriptor me envió un peluche de Shrek, pero de foto, no del día real, ok, de acuerdo, ojalá que tuviera el peluche de Shrek, así que bueno, voy a hablar sobre este peluche, pero antes de empezar, suscríbanse al canal de Franco El Cinista y dejen un like, si se suscriben, Shrek no los va a violar, así que suscríbanse. Y bueno, vamos aquí a ver lo que es su peluche de Shrek, así que yo tengo el peluche de Shrek, salió en el 2004 para promocionar Shrek 2, recuerdo, daban los cupones cada compra para el sorteo del peluche, o sea, él ganó el sorteo de peluche y el peluche lo tenemos por aquí, ahora lo van a ver. Aquí tengo ese peluche de Shrek, de hecho hay más peluche como burro y Fiona y etc., pero solamente esta es la evidencia que Shrek estuvo en Doggy's en 2004 con Shrek 2. Realmente, este es súper épico el peluche y lamentablemente no lo puedo comprar porque yo no tengo dinero, soy pobre, es en los comentarios, así que ojalá que lo pueda conseguir en cualquier momento este Shrek. Así que bueno, si ustedes tienen burro, yo se lo voy a comprar, si tienen burro, ok, así que espero que tengan burro ustedes. Y pues bueno, que voy a analizar el peluche, analizar muy bien el peluche, está muy épico, bueno, antes que les digo que vean este video épico, epicardo, que dice Shrek the Doggy's, porque este da información un poco, un poquito largo, pero eso sí, pero es bastante interesante, ok. Y pues bueno chicos, recuerden dejar un like, suscribirse al canal de Frank Correcionista y nos vemos en el próximo video, bye bye. Chau!